¡Americhandra! ¡Toma el tozado! ¡Joni! ¡Mis puras secas sabaneras! ¡Oiga! ¡Epa! ¡Oye, Johnny! ¡A tu voto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Batito de maritor, viejo! ¡Batito de maritor! ¡Ea! ¡Ea! ¡Venga! 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 ¡Ea! ¡A ver mi río! ¡Venga! ¡Ea! ¡Venga! 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 Para la gente de grano Repa Cata Oye güero roja Y arriba de la colonia Y se hermosa Bien Allá para el que viernes lo hacen No puedo pasar Ahora ve Señores seguimos avanzando Con más dulces, con más amigas, con más pedido Para toda la gente que nos invita Desde el buenísimo lugar de La ropa Armando Garza Que nos invita desde Lista desde el sol guerrero ¡Yepa! Con mi gente que se vio En tres hogares Se llama el Dorito DJ ¡Ey! ¡Y un, dos, tres! ¡Saca el marido Díaz! ¡Ea! ¡Ea! ¡Y suena y suena! ¡Y tigra sabanera! ¡Y a levantar la palmadera! ¡Ea! ¡Ea! ¡A levantar la palmadera! ¡Y a levantar la palmadera! ¡Ah, y a levantar la palmadera! ¡L Wikilippa! Las solteras también, vayan consiguiendo amarillos que vienen aquí en el mayo. Para la familia todos los maquillados. Para la gente enano, vayan, 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 vayan. Vayan, 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 vayan. Jovemos. Chica sopera, chica bonita, casada y bocheada y ya para todos ustedes, allá donde el compadrito es Willy, en nombre de 61 para que nada, vamos a hacer sus cordiales, mi hermano allá para los amigos alternantes, sáquenla a bailar, sáquenla a gozar de los sebas que llegaron para quedarse cojones y se tienen las habaneras vámonos bailando, suena le bonito, dice... 1, 2, 3, va allá para la gente que nos visita es el Rincón Guerrero la gente del vano el Tic 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 y arriba la morecha y gola y arriba el vano y el saludo va allá por el mencóparito Armando Castro dónganos ya yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Upa! ¡Eres Rafaela! ¡Eres solo! ¡Sama Teres Bainzano! ¡Sama Teres Bainzano! ¡Y el Sinagosa! ¡Y el Sama Teres Bainzano! ¡Sama Teres Bainzano! ¡Sama Teres Bainzano! ¡Y arriba las mujeres! ¡Yeah! ¡Sama Teres Bainzano! Pero vamos al mismo al santo patrón San Juan. ¡Hace la loca! ¡Ama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!